Sensible, inteligente, prudente y visionaria, la mujer detrás de la Escuela de Diseño Chabón ha sido una gestora del arte y promotora de la cultura local. Con un gusto exquisito y amante del diseño y la moda, ha logrado a través del Centro Global de Educación impulsar a varias generaciones de estudiantes a convertirse en agentes de cambio en diferentes sectores. Una mecena que ha impregnado de su pasión por el arte y el diseño a un país que inspiró a sus ancestros y la adoptó como la gran dama de la cultura.